Hola gente, muy buenas, os doy la bienvenida a Death Stranding, primer vídeo comentado aquí en el canal y he decidido traer un tutorial para principiantes, un tutorial sobre la entrega de paquetes un tutorial que creo que es muy necesario, sobre todo para aquellos que estéis empezando porque al principio el juego puede hacerse muy cuesta arriba un poquito con el tema de la entrega de paquetes luego iremos viendo que la cosa se va facilitando bastante y ya al final pues un poquito, con que prestemos un poquito de atención al terreno, etc. pues en principio la entrega de paquetes no tiene por qué suponer un gravísimo problema bien, antes de nada deciros que no voy a dar ningún spoiler de la historia ni del argumento del juego de acuerdo, porque creo que es muy importante cuidarlo y no voy a dar ningún spoiler, y más sobre todo en juegos como este o como Death Stranding que es muy importante que la historia la descubráis por vosotros mismos solo voy a hablar de la entrega de paquetes, que es algo que ya se dejó claro incluso en vídeos mucho antes de que saliese el juego bien, la entrega de paquetes, al final en base del juego vamos a tener que entregar paquetes constantemente eso yo creo que ya lo sabemos todos y es importantísimo tener en cuenta una serie de directrices o de instrucciones que vamos a hablar aquí en el vídeo de manera clara, breve y detallada porque tampoco quiero que se haga muy largo bien, ¿por dónde vamos a empezar? en primer lugar decir que Sam, digamos que tiene un límite de carga ese límite de carga irá aumentando conforme vayamos cumpliendo entregas si estas entregas son exitosas, Sam subirá de nivel como portador o como entregador o repartidor de paquetes como empleado de Globo, de Amazon Business, como le queréis llamar y conseguirá aumentar su capacidad de carga, ¿de acuerdo? cuando excedemos esa capacidad de carga, pues llega un momento en que Sam no pueda llevar más paquetes o que esos paquetes, digamos, de alguna manera pongan en desafío a su centro de gravedad pues haciendo que el paquete se vaya hacia un lado, nos caigamos y si nos caemos los paquetes pueden romperse en primer lugar decir también, bueno en segundo lugar decir que Sam puede llevar equipamiento tanto en los brazos como en las piernas como en su espalda, ¿de acuerdo? en el pecho se lo podrá llevar a bebé y también tiene un colgadero para las botas así que tanto los brazos como las piernas como en la espalda podemos llevar paquetes siendo esta última en la espalda la zona donde podemos cargar bastante más peso ¿de acuerdo? he dejado aquí diversos paquetes para que ahora veamos lo que va a pasar cuando excedemos esa carga porque he querido también hacer este tutorial, como digo, al principio se puede hacer un poco cuesta arriba ¿vale? pero luego conforme vaya avanzando el juego, como digo, va a ser bastante más fácil durante el juego, como digo, conforme vayamos realizando entrega nos desbloquearán diversos vehículos como la moto de tres ruedas o como el camión, etc. en este caso tengo aquí la moto, ¿de acuerdo? una moto que igual tiene una capacidad limitada de carga ¿de qué decirlo? ¿vale? no carga a tope ¿vale? el vehículo que más carga puede llevar es el camión pero en este caso lo estoy haciendo con una moto y la moto puede llevar paquetes en la zona lateral ¿de acuerdo? que también la aprovecharemos por si queremos transportar más carga bien, como veis yo ahora con Sam ando bastante ligero podemos correr libremente, podemos realizar saltos ¿vale? que en principio como llevo muy poquita carga o sea, es que realmente no llevo, prácticamente llevo un par de más contagranadas y el aerosol para reparar el equipo ¿de acuerdo? no voy a tener ningún problema en moverme ¿de acuerdo? en realizar acciones, realizar golpes, etc. en principio Sam aquí se está moviendo bastante bien ahora vamos a cargarlo a tope y ahora vais a ver, para realizar, para cargar directamente con el triángulo lo podemos realizar ¿vale? cuando le damos directamente al triángulo Sam se lo cargará en la espalda ¿vale? nunca se lo va a cargar en los brazos o en las piernas, siempre en la espalda ¿vale? yo me he cargado estos paquetes en la espalda este ya no me va a dejar seguramente, no, no me deja bien, yo ahora mismo tengo un límite de carga muy alto ¿qué va a pasar si yo me pongo a andar? pues como veis viendo Sam se va hacia un lado si no corrijo este movimiento, ¿de acuerdo? Sam se caerá y la carga sufrirá daños y más, sobre todo cuando caminamos por terrenos irregulares con el L2 controlamos, digamos que apretamos la cincha de la izquierda ¿vale? como estoy viendo aquí en Sam ¿veis? se pone la mano en la izquierda y con el R2 controlamos la cincha de la derecha si queremos estabilizar la carga en todo momento pulsaremos los dos gatillos a la vez ¿de acuerdo? y Sam irán controlando la carga como estoy viendo ahí, aquí no habrá ningún problema si dejo de pulsar como veis se vicia para ese lado ¿vale? y tengo que estar controlando según me indique el indicador que me aparece en el centro de la pantalla si queremos ir seguros con R2 y L2 cuando bajemos alguna cuesta, etcétera también incluso pulsando los gatillos se nos puede desnivelar pero va a ser más improbable ¿de acuerdo? que pase esto ¿veis? aquí yo estoy pulsando los dos gatillos y aún así la carga se viene para un lado dependiendo sobre todo si hago una curva, etcétera ¿vale? entonces la mejor manera sería parar y esperar a que la carga se establece y volver a llevarla hay una manera también de la carga de poder optimizarla ¿cómo se optimiza la carga? pues bien, pulsaríamos el botón de options daríamos a gestionar carga ¿de acuerdo? seleccionaríamos la carga en este caso lo podemos seleccionar con cuadrado varias cargas ¿veis? como estoy viendo yo con cuadrado voy a seleccionar estas vale, X y le voy a dar a soltar la suelto ¿de acuerdo? vamos a darle a confirmar vale, suelto la carga ya se han la soltado y se ha liberado ya estoy como estaba yo antes ahora voy a coger varios paquetes que tengo aquí como veis se los coloca todos en la espalda pero yo puedo optimizar esta carga ahora voy a colocar otra de estas ¿vale? para que lo veáis es importante a la hora de entregar paquetes realizar esta acción gestionar carga y daré al triángulo donde pone organizar carga automáticamente la carga actual se optimizará para que pueda llevar más carga en la espalda como veis digamos que la carga pesada se me ha quedado justo en el medio ahí como apiñada como veis así de manera vertical y el resto de cargas se han apiñado un poco por encima o sea la carga más pesada está en la zona digamos dorsal en la zona más del tórax que ofrece más estabilidad porque está bastante más cerca del abdomen entonces le ofrece a esa muchísima más estabilidad ahora como vais a ver la marcha va a ser mucho más accesible que si me lo cargo directamente si hubiese tenido ese paquete en la espalda aun así esto no es invadida que me pueda desnivelar ¿de acuerdo? lo importante siempre es optimizar la carga si yo excedo la carga siempre que dé al triángulo la cogeremos en la espalda ¿de acuerdo? pero aquí es donde más nos va a desestabilizar ¿vale? también podemos llevar carga en las manos en las manos tenemos una ventaja la carga sufrirá menos daños o prácticamente no va a sufrir daños si nos caemos ¿vale? y podemos también lanzársela o arrojársela a nuestros enemigos como un objeto arrojadizo en caso de que nos ataca alguna mula etc ¿de acuerdo? pero como digo si queréis que la carga no sufra daños en las manos aunque en las manos va a ser mucho más incómodo Sam andará más incómodo en este caso me la voy a llevar ahí en el R2 como estáis viendo la llevará en la mano ¿vale? en cuanto carramos un poquito Sam soltará la carga más que nada también porque llevo un exceso de carga en este caso voy a deshacerme de la carga ¿vale? sobre todo la más pesada voy a darle a soltar confirmo vale vamos a engancharla a ver si me deja vale ahora sí ¿ves? y como veis ahora no ves que en cuanto cogramos un poquito Sam soltará la carga por eso cuando le llevamos en las manos es importante ir despacio ¿de acuerdo? para que la carga no la suelte vale ahora sí me la vuelvo a soltar el muy cabrón ahora vale ya no me la está soltando estoy manteniendo el L2 importante también eso vale que antes no sé por qué me la estaba soltando si yo estaba pulsando el gatillo vale puede ser que a lo mejor por el cambio de marcha vale como veis a la hora de transportar cargas pues siempre va a ser mucho más interesante utilizar la moto o un vehículo para transportar esa carga y como digo si las tenéis que llevar andando pues importante recordar el tema de optimizar la carga ¿de acuerdo? sobre todo aquellos aquí a la derecha aparecerá el peso de la carga cuanto más peso digamos que más posibilidades tenemos de que desestabilice el centro de gravedad de Sam en este caso pues nada también recordar que la carga tiene una durabilidad y que esa durabilidad la podemos digamos revertir o intentar corregir con los aerosoles de equipamiento que nos lo darán a partir de la segunda o tercera entrega nos lo darán cogeremos el aerosol ¿de acuerdo? apuntaremos con L2 y si pulso R2 repararemos la carga dañada ¿de acuerdo? esta carga sufrirá si sufre un daño claro si se ha caído naturalmente ¿de acuerdo? pulsaré R2 y como veis la carga será reparada ¿vale? estado de contenido de carga totalmente restablecido como veis ahí los vehículos no se pueden restablecer con el aerosol pero el equipamiento si que puedo establecerlo con este spray yo os aconsejaría siempre rociar al equipamiento con el spray cuando justo antes de entregar el paquete es decir si yo aquí en el centro oeste tengo que entregar un par de paquetes pues justo antes de entrar o de dejárselos aquí en la terminal los soltaría aquí le pego con el aerosol y ya los llevo ¿de acuerdo? o sea no los lleveis justo antes del camino o si justo se os ha caído porque puede ser que luego sufráis otra caída y el equipamiento vuelva a sufrir ¿de acuerdo? pues nada también bueno iba a decir también el desgaste de las botas aunque fuera un poco parte del vídeo pero el andar y el entregar paquetes andando pues produce un desgaste de las botas y podemos llevar una bota de reserva en el cuelgue de botas como estáis viendo ahí en esa cincha de reserva pues en caso de que se nos deteriore las que llevamos poder realizar un cambio que con la cruceta izquierda aquí podemos seleccionar el calzado que tenemos la ropa y me cambiaría de botas si tenemos unas de reserva ¿de acuerdo? pues nada compañeros y compañeras espero que os sirva de ayuda el vídeo si tenéis cualquier duda podéis dejarla en comentarios aunque como digo conforme vayáis pasando la historia y descubráis el juego ya veréis como os iréis dando cuenta de las cosas por vosotros mismos este tutorial como digo está pensado para gente principiante que no conoce un poco bien como transportar las cargas o como optimizarlas de manera correcta pues nada muchísimas gracias por vuestra atención y os espero en el próximo vídeo adiós